Alerta más en más que noticias, Luis Claros nos informa sobre el caso de la ex-vedet Maribel Velarde. Te escuchamos Luis, adelante. Es un arduo a tarea, usted en Gabriel comprenderá. Carolina, declara el abogado de Maribel Velarde, quien está informando que a su patrocinada la jueza ha ordenado comparecencia restringida y saldría en libertad en los próximos minutos. Declara el doctor amable. Vamos a continuar sosteniendo durante todo el largo del proceso investigatorio en la instrucción y bueno, siempre esperando que se haga justicia. ¿Ya fue informada Maribel Velarde? Ya acabo de hablar con ella y ella tiene conocimiento igual que su hermana y todas las personas que se comprendían en este proceso. Doctor, estamos enviados para TVMAS, por favor. La jueza ha determinado darle comparecencia. Así es, comparecencia restringida, comparecencia a todos. ¿Qué significa eso, doctor? Explica. No, comparecencia quiere decir que puede acudir a todas las citaciones en cuanto se requieras. Continuarán las diligencias y ahí estaremos atentos porque aquí a lo que se trata es que Maribel y su hermana quieren colaborar con el total esclarecimiento de estos hechos. que la perturbaron en toda su actividad y le ocasionaron un grave moral, porque a nadie se le quita que esto le ocasionó un daño grave moral. ¿Era la decisión que eran las consideraciones de la jueza? Nosotros teníamos confianza. Lo importante es que existe la jueza. ¿Las consideraciones de la jueza, doctor, para este dictamen, por favor? Está dentro, acabo de tener, lo voy a leer un poco más con precisión las consideraciones y se las voy a dar a conocer. ¿Y va a estar sujeta a algunas reglas de conducta? Es muy probable, obviamente, sí. ¿En los próximos minutos? Para venir, visitarse, para presentarse, no salir del país, señalar un domicilio conocido y todas esas cosas. Doctor, ¿en los próximos minutos ella abandonará esta sedia? Así es, a su casa, a su casa recuperarse. ¿Ella y todos los demás implicados también? A todas las personas. ¿Cuánto tiempo podrías atralar a su casa? Sí, de todas maneras, vamos a tratar de salir a hablar con la prensa, pero una vez que ya esté un poquito más recuperada, porque ustedes comprenderán, 18 días, estar detenida, no es fácil soportar una presión psicológica. ¿En cuánto fue la primera reacción de ella ante esta noticia? Bueno, usted comprenderá la alegría tremenda y cree en Dios y cree que en la justicia peruana iba a respetar la decisión en la que iba a resolver la jueza. En este caso, aplaudimos la decisión, creo que muy importante, es una toma de decisión de la jueza, que nos complace de sobremanera, ya que también ella ha compulsado y merituado todos los elementos de convicción, tanto del Ministerio Público como la defensa. Y eso ha llevado a que se dicte la comparecencia restringida. Bien, entonces comparecencia restringida.